hola 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 mis queridos y queridas entrenadores y entrenadoras de drone sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a estar viendo pues los diseños de los dragones nuevos que vamos a tener en este evento pues divino que va a empezar pues para el 4 de abril que todavía hace falta todavía un par de editas la verdad aprovechando que tuve un directo fallido el día de hoy otra vez porque cada vez que quiero transmitir de la humanía leyes pues lastimosamente el internet se va a la chucha estábamos comenzando bastante bien y pues el internet se cayó se fe a la berenjena muchachos y dije bueno aprovechando que estoy con esas ganas de hacer vídeo y toda la chingadera esa pues mejor mejor grabo grabo para el canal y pues ahí traigo contenido no traigo contenido para la gente para los muchachos para los compas y lo vamos a hacer ella se me acabó la ficha de cruce para el dragoncito de nesha ahora sólo me queda esperar pues poder conseguir la siguiente ficha que de hecho todavía 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 tengo chance todavía tengo chance casi 200 puntos me hacen falta bueno 250 para ser exactos y precisos y bueno eso lo queda esperar no sólo que esperar y también para los que están en el clan por favor participen coño participen cojones no están participando muchachos que esperan que esperan bueno dicho todo esto vamos a pasar a facebook a facebook sí para ver pues el vídeo eso evidentemente voy a tener que quitar el audio de el juego porque se preguntarán muchachos no del juego sino del vídeo de dragomanía lens y de paso pues voy a quitar aquí el ajuste ajuste de sonido y voy a quitar un momento nada más el sonido del juego mientras vemos pues el vídeo la reacción no y déjenme activar por aquí esto aquí está estamos en el facebook decidí poner el cuadrito aquí en en mi cuadro de vídeo con el nombre del canal ya que pues siempre quedaba un espacio me quedaba un espacio y bueno hay que buscar una cancioncita de fondo para para ahorrarme el tiempo de edición y todo eso y quiero buscar uno que sea no sé piratas creo que era no recuerdo cómo se llamaba esa cancioncita creo que es este ahí está lo voy a bajar lo menos que bueno nada le voy a meter directamente una canción porque si no va a reventarme los oídos y bueno se va se va a bajar más mi voz muy le vamos a dar play aquí dice empezando el divino y aquí tenemos el dragón de bridget que va a estar pues en el capítulo 1 en el altar divino aquí nosotros vamos a tener que abrir los cofres ancestrales y puedes encontrar las piecillas y juntar bueno los talismanes no para poder completar las piezas de estar agoncito que van a ser cuantos son son 300 o no sí creo que son 300 no son 300 por estos dragones no recuerdo muy bien ya me he olvidado vamos a darle play es pasar en el altar divino capítulo por no sé me parece que estoy viendo capítulo 1 y porque dice capítulo 2 acá acá hay un error en el altar divino debería estar este en el primer capítulo por acá dice capítulo 2 a ver voy a seguir viendo el vídeo el dragón de yuncax dragón el dragón pues con mitología azteca o religión azteca como lo quieran llamar pues el diseño de este dragón citó me recontra gusta me recontra de soblar me encanta este videíto me recontra gusta el diseño y yo creería bueno para mí a mi parecer en mi humilde opinión este es uno de los mejores diseños de los dragones divinos déjenme decirles uno de los mejores diseños y pues me encantó me encantó la verdad me encantó el diseño y por acá pues tenemos bueno esto dice va a estar en el capítulo 1 pero todo va a ser en el evento en solitario más el evento de castillo pues para completar las piezas faltantes para el dragoncito de afrodita ahora el tema del evento de castillo supuestamente nos lo van a hacer más fácil pero el evento de en solitario no lo sé no lo sé la verdad yo siento que aquí nos va a meter la rata y creo que va a estar un poquito más complicado aquí tenemos el dragón de huevo imperial que también va a estar porque va a ser el premio mayor del evento de castillo en el primer capítulo evidentemente en el capítulo 6 el último capítulo vamos a poder conseguir a este dragón citó y pues tiene un diseño bastante bastante peculiar me gusta mucho para hacer un épico tiene un diseño bastante bastante bueno y creo yo que incluso mereciera o merecería como se quiera pronunciar ser un legendario por el diseño que tiene la verdad es mi humilde opinión y aquí tenemos el diseño del cofre dragones repetidos no veo ninguno aquí de estos tres los tengo felizmente y aquí está el dragón que quiero el dragón de zeus ya voy a ver si es que tengo piezas para este dragón yo recuerdo tener piezas para este dragón citó creo que no tengo muchas pero sí recuerdo tener algo algo de piezas recuerdo tener esto y esto va a estar pues en el capítulo 1 bueno parece que nos van a dar primero esto aquí tenemos otro dragón repetido este que pues es un dragón legendario el que acaba de pasar y por acá tenemos al dragón de taiji senren este dragoncito va a estar en el altar premium comprándonos pues el generador de talismanes que nos va a dar la opción de desbloquear este dragón citó mientras no gastes plata no vas a poder obtener a este drone yo felizmente ya lo tengo así que me vale verdura y bueno un dragón que no tengo el dragón de thor que va a estar directamente en el evento de sol solitario según la información o el cronograma que nos habían mostrado decía que iba a estar en el capítulo 2 del evento de castillo un poco de sus piezas o sea una parte de las piezas de este dragón y lo resto iba a estar pues en un evento en solitario pero acá solamente nos dice que va a estar en un evento en solitario no sé seguramente haya habido un cambio no sé la verdad aquí tenemos el dragón de heindal este dragoncito divino que no me gusta en lo absoluto pero pues para la colección viene bastante bastante bien y va a estar pues en el altar divino en el capítulo 2 por aquí tenemos más dragones que va a estar en el capítulo 2 pues abriendo nuevamente los cofres recuerden que en el capítulo 1 si tienes pases divinos como les dije ponle de color rojo en el capítulo 1 tienes que gastarte todos esos tickets de color rojo porque en el capítulo 2 van a ser de poner color azul y pues esos de color rojo van a desaparecer cuando entre el capítulo 2 así que tienes que guardarte lo incluso te lo advirtieron porque tenemos el dragón de totem o no sé cómo es ton totem no sé no recuerdo muy bien la traducción pero era el dragón de la cosa que es totem creo que es este figura de todo no sé no sé no sé pero este dragón sí me gusta tiene un aspecto hawaiano este dragoncito y está bastante bastante bien me sorprende esta vez los diseños de los dragones épicos que están chulísimos y aquí vemos el fondo que tiene pues del evento ancestral de planta no sé si se recuerda en este fondo pero con este fondo salían los dragones ancestrales de planta y aquí tenemos el dragón de casa recompensas un dragón pues que salió ahí como cruce mensual es una de las colecciones pasadas de la colección cartomancia y bueno para los que no pudieron conseguirlo pues aquí vamos a tener aquí en cría relámpago y el premio principal el premio mayor que va a ser el dragoncito de crono nesha o nesha o como coño lo quieran llamar este va a ser el premio mayor un dragón epicardo un dragón bastante bueno un crono dragón eso sí los cronos y están mamadísimos y pues en cuestión diseño también me gusta mucho lamentablemente hasta ahora no puedo conseguir pues a su gemelo que sería el dragón de nesha el normalito ya que pues no estoy teniendo suerte muchachos después esto es todo esto es todo amigos no hay más voy a darle a cancelar si no se me va a reproducir todo esto y me va a fregar y me va a saltar el copyright como la vez pasada y no quiero que pase eso aquí me dice volver al juego claro que sí vamos a esperar a que esto cargue así que está un poco interesante esto de los eventos que van a venir en los eventos pues no evitó si ya deberían cambiar esto aquí deberían salir ya los dos dragones nuevos seguramente con la actualización que se va a venir van a cambiarlo seguramente eso es más que obvio a ver lo que no me quedó muy claro es el por qué coño al dragón de thor lo van a poner ahí como se llama dios como se llama lo van a poner ahí de ti de evento en solitario estoy recibiendo una llamada no sé si se escuche y espero que esto no afecte en que mi cámara pues se deje de ver espero que no es ya a ver lo que quiero ver por aquí es el dragón de zeus es que lo tengo por aquí de repente me sale o quizá aquí está tengo 55 de 120 tengo chance de conseguirlo eso sí tengo bastante chance de por poderlo conseguir pero más no estoy seguro más no estoy seguro y los demás ni que hablar el dragón de torcia estoy súper lejos 55 puede ser puede ser que lo consiga y puede ser que incluso me lo llegue a llevar pero primero voy a ir pues evidentemente por los nuevos y también pues por el dragoncito de la mitología azteca ya que es el que más me ha gustado en diseño el que más hasta ahora me ha gustado en diseño la verdad de bastante bastante bueno ese dragoncito muy buen diseño y bueno la leche la hostia con ese dragón suelo y bueno espero que en el transcurso de estos días que me quedan del evento búsqueda del tesoro que es evidentemente sólo me voy a poder llevar el único que va a ser el dragón de diablo deja ya que quedan nada más cinco días para que termine este 20 y no estoy teniendo suerte muchachos no estoy teniendo suerte voy a esperar a que sea el turno de la noche para poder jugar pues ahí conseguir un par de palitas y bueno no estamos no estamos teniendo suerte muchachos lastimosamente ahora no voy a mandar salvo de hecho debería mandar saludos la verdad debería hacerlo en serio debería y bueno tengo que mi dragón entrenado todavía hay que aprovechar ese ese book bueno esto acá ya lo vimos es algo bueno y a la vez malo porque te obligan a comprar así que ni al caso todavía quiero jugar un ratito a la mazmorra y espero ya espero con ansias de que implementen estas autobatallas y espero que también estas autobatallas sean para la mazmorra cosa que yo puedo darle a reproducir a mis batallas y puedes leer los saludos no voy a ver si es que puedo venir a youtube voy a ver voy a ver y espero que no se me reproduzca nada aquí de hecho ahí está ya se estaba reproduciendo el vídeo y aprovechando pues que por aquí tengo los saludos no muchos bueno de hecho ya haya un saludo para el cacas para draculín para alexia rm para ángel para cristian granadas para cesar frank uno de los miembros del canal muchas gracias pero por ese apoyo monetario muchísimas gracias para rubén eduardo para santos ávalos para ismael para christopher martínez y para alexander córdoba perdonen si no estoy diciendo bien sus nombres pero es que como tengo activado el flash del celular ya es un poquito tarde y mi cuarto es oscuro tengo que aprovechar la luz para poder grabar y por la luz del flash pues me opaca la vista y estoy ciego estoy sumamente ciego mientras voy leyendo los saludos y pues lo que trato de hacer es concentrarme en la pantalla de la computadora para no ver mucho la cámara del celular no es que no quiera ver si no es que pues me opaca me empaña no me deja ver una a ver voy a jugar un ratito aquí a la mazmorra eterna este sería mi tercer turno si no me equivoco tercer cuarto turno ya creo que es el tercero estoy exagerando creo que es el tercer turno y necesito pues por aquí pederitas de paso aquí me olvidé que había desactivado el sonido ahora sí ya decía yo pero seguramente ahí de fondo voy a poner un poquito de musiquita para que pues porque se escuche para que se escuche ahí y esté bastante bastante bien porque realmente editar editar da como que flojera es de hecho debería estar durmiendo ya porque tengo que ir a trabajar y estamos aquí grabando grabando vídeo para el canal y esta vez con cámara con cámara incluida vamos a ver qué tal qué tal se ve voy a ver si es que me agrada y si veo que no me gusta lo voy a quitar no se va a ver este vídeo voy a estar hablando como un gilipollas un buen rato y puede que incluso hasta lo elimina no no sé no sé aunque siento que se está viendo un poco opaco mi cámara y eso que estoy usando la cámara de mi celular creo que es porque ya se está haciendo oscuro porque hace un rato posee mí se miraba de la hostia se miraba clarito nítido pero siento que ahora como que se está viendo un poquito opaco y eso que tengo el flash prácticamente en la cara creo que sí o sí necesito un poco de luz voy a ver si puedo hacerme un farito ponerlo aquí delante de la cámara cosa que hay y que me dé un poco más de luz para poder grabar a cualquier hora poder hacer un directo que se dio un día domingo en la noche con webcam pero con cámara no porque voy acá no es porque es la cámara de mi celular y va a ser el problema que no voy a poder leer los mensajes ese va a ser el único problema pero vamos a hacer todo lo posible de todo lo posible para traer un poquito más de calidad a los vídeos ya que pues realmente ya va haciendo falta ya creo yo que es hora de pues meterle un poquito más de plus no a la calidad y yo también tengo que soltarme un poquito más a la cámara porque bueno esto de mirar y hablar pues como que todavía no se me da muy bien no se me da muy bien y estoy tratando pues de acoplar me a esto ya que podría mostrar mi carra y ya va haciendo ahora pues de que comience a grabar así ya va haciendo ahora muchachos bueno aquí creo que lo voy a dar a abandonar la batalla porque bueno va a ser en vano que siga avanzando por aquí voy a abrirme este cofrecito tal vez me sale alguna gema y no una una que me sale voy a escoger esto evidentemente con estos 300 puedo avanzar hasta aquí incluso ya hasta acá el siguiente cofre que va a abrir voy a hacer este después este y último este me va a decir harvey vete por el cofre grande no no yo quiero ir directamente por todos los cofres quiero ir quiero abrir absolutamente todos todos muchachos a ver esto lo puedo limpiar ahora pero bueno esto me cuesta poco quiero dejar todo en orden quiero ir limpio a ver me quedo si incluso me queda para limpiar esto para esto ya no alcanza porque me de 350 ya tengo un par de cositas más por limpiar ya tengo un par de cositas más por limpiar ya voy a ir tratando de liberar espacio lo más que pueda en mis islas para pues ya de ir implementando más dragones porque voy agregando más dragones a mis islas y me estoy quedando con poquísimo espacio poquísimo poquísimo espacio muchachos la verdad la vela la vela t y bueno chicos vamos a pasar ya estar despidiendo este videazo espero les haya gustado si es así déjenme su comentario acá abajito harvey me ha gustado todo lo que me has dicho me ha gustado los nuevos diseños de los dragones épicos y bueno a mí realmente me ha gustado más el dragón con la mitología azteca muchachos está bastante bastante epicardo y voy a tratar de conseguir ese dragón pero pues que ustedes también tengan la misma suerte y bueno voy a poner todo de mi parte para poder conseguirme a ese dragón bien sin nada más que decir eso me pasa a despedir nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima chao chao